Un lenguaje de programación no estaría completo si no tenemos formas de definir los caminos por los que va a ir nuestro código. Sin condicionales lo único que podríamos hacer es ejecutar unas acciones una debajo de otra, pero esas acciones no podrían ir por un camino o por otro en función de los valores que tengamos. Para ello es para lo que sirven los condicionales y uno de los condicionales más típicos es el if. El if lo que nos permite es ir por un camino u otro en función de si una condición se cumple. Así que vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear una función que sea print name y que le venga un nombre por aquí y vamos a imprimir una cosa en función de si el nombre es vacío o no. Es decir, vamos a llamar a print name con un nombre vacío o a print name con un nombre no vacío. Con el condicional if lo que hacemos es que si se cumple una condición que vamos a poner entre paréntesis. En este caso el nombre está vacío. Fíjate que es una función que los strings ya tienen, no la tenemos que implementar. Entonces imprimimos por ejemplo the name is empty. Ejecutamos esto. Para el primero escribe the name is empty y para el segundo no escribe nada. ¿Cómo podríamos añadir una condición en el caso de que esto no se cumpla? Pues para ello utilizamos la palabra reservada else y entonces aquí haríamos print line de el nombre. Ahora lo que va a hacer es que para el primero nos va a imprimir the name is empty y para el segundo, como no está vacío, no se escribe el nombre. Pero imagínate que queremos conseguir no llamar al print line dos veces. Pues lo que podríamos hacer sería guardarnos este string en una variable. Podríamos hacer val message, por ejemplo, de tipo string. Si está vacío entonces asignamos al message este valor y si no asignamos al message el nombre. Y finalmente aquí hacemos el print line del message. Si ejecutamos esto el resultado que vamos a tener es igual. Hay algunos lenguajes que no nos permiten ir más allá, pero en la mayoría de las expresiones devuelven un valor y los condicionales son uno de ellos. Es decir, en vez de almacenar aquí en el mensaje en cada una de las líneas el valor, podríamos quitarnos esta parte y asignar el valor del igual directamente a la variable. Igual a. Y así no tenemos que hacer message igual dos veces. Además, como ahora el tipo se infiere de la expresión del igual, podemos quitarnos esta parte de aquí. Y el resultado sería el mismo. Incluso si queremos, y esto dependería un poco de la complejidad del código, podemos ahorrarnos esta variable y directamente añadírselo al print. Esto muchas veces no es recomendable porque el código se vuelve un poco ilegible, pero que veas que perfectamente, como esto es una expresión y devuelve un valor, se lo podríamos asignar directamente al print. Otra cosa que podemos hacer es que si la expresión es muy sencilla y solo es una línea por cada una de las ramas, nos podemos ahorrar las llaves y escribirlo todo en una única línea. Borramos las llaves y vamos a poner esto aquí en una única línea. Y esto, el resultado seguirá siendo exactamente el mismo. Como ves, Colding nos da mucha versatilidad para simplificar las expresiones con las que estamos trabajando. Este condicional, el de if, está muy bien, pero imagínate que no nos viene un condicional booleano, donde solo tenemos el valor true o false, sino que en función del valor de un tipo más complejo, queremos hacer distintas cosas. Aquí nos pueden surgir muchísimas ramas y en vez de hacerlas todas con un if, podemos utilizar otra expresión bastante más potente que es el when. Imagínate que en este caso lo que queremos hacer es, en función del nombre, imprimir el miembro de la familia. Con el when podríamos hacer when name. Aquí abrimos llaves y para cada una de las condiciones podemos añadir una línea. Por ejemplo, when name is Antonio, entonces que imprima that. When name is Tania, que imprima, me olvido aquí la T, mom. When name is Vera, imprima daughter. Y when name is Oscar, que imprima son. Y aquí podemos llamar a print family member y pasarle cada uno de ellos. Antonio, vamos a poner cada uno de ellos. Tania, Vera, Oscar. Si ejecuto esto, veremos que salen cada uno de ellos. Pero, ¿qué pasa si me equivoco y no le pongo ninguno de ellos? Por ejemplo, print family member y le pongo Tomás, como antes, ¿no? Si ejecuto esto, veremos que para Tomás no nos pinta nada. ¿Qué podríamos hacer? Añadir una rama final, que sería else, donde le identificamos qué queremos que pase cuando no estamos en ninguno de estos casos. Podemos poner not a family member. Ejecutamos. Nos faltaría aquí el print line. Y ahora vemos aquí como para Tomás nos sale not a family member. Es bastante importante en las expresiones when cubrir todas las condiciones con un else. Esto es lo que se llama hacer un when exhaustivo porque todas las condiciones están cubiertas. Y es especialmente importante cuando utilizamos el when como una expresión. Al igual que el if, podríamos utilizar el when como una expresión. Y podríamos decir aquí val family member igual a, en vez de llamar a print en todas las ramas, devolvemos el valor que se va a almacenar en la variable. Una vez que están todos borrados, lo que ocurrirá es que aquí almacenará el valor del miembro de la familia. Por tanto, ya solo tengo que hacer print line family member. Ejecuto y el resultado será el mismo. Imagínate que lo que quiero es, en vez de asignarlo aquí e imprimirlo, que esta función devuelva el valor. Llamémosla get family member, por ejemplo. Y luego yo quiero hacer aquí fuera ya el print line de get family member de Vera, por ejemplo. Aquí tenemos dos opciones, como teníamos previamente. O bien le decimos el tipo de retorno, que va a ser string. Y entonces aquí, en vez de guardarle una variable, hacemos un return, la línea sobraria. Y estaríamos utilizando una body function, una función con cuerpo. O si no, podemos quitarnos las llaves y utilizar un igual. Ahora podríamos quitarnos también el return. Bueno, debemos quitárnoslo, porque en las expresiones no se utiliza. E incluso podemos quitarnos el tipo, porque lo infiere de la expresión. Lo ejecutamos y fíjate que, como el when se comporta como una expresión, lo podemos utilizar directamente con el igual al definir esta expresión function. Hay otra forma de usar los when, en la que no vamos a entrar muy a fondo, porque es un poco más especial. Imagínate que tenemos aquí una variable a y una variable b, y queremos hacer un when en el que no haya ninguna condición, sino que las condiciones las escribamos directamente en la expresión del lado izquierdo. Esto sería el equivalente a hacer un if then else con múltiples ramas en las que cada condición no tiene nada que ver con la otra. Bueno, pues podríamos hacer que cuando a es igual a 2, entonces que imprima a igual a 2, o que cuando b es igual a hello, que imprima b igual a hello. Ejecutamos esto. Veremos que solo nos ha escrito a igual a 2. ¿Por qué? Porque en las condiciones when, cuando se cumple una de las ramas, el resto de ramas no se ejecutan. Por tanto, si aquí pusiéramos a igual a 3, la que se va a imprimir es la segunda rama, b igual a hello. Recuerda esto porque es importante. Una vez que una de las condiciones se cumple, ya no sigue con el resto de condiciones.